hola chicos de tierra gamer y pues lo prometido es deuda se los prometí un podcast si nos escuchan regularmente y les dije que iba a traerles nada más y nada menos que el celda xl el la edición dorada que salió junto con de ley nos salda a link between worlds entonces vamos a hacer un unboxing aquí para tierra gamer y empecemos a abrir esta consola que ya tenemos muchas ganas de jugar el juego ni siquiera podemos quitarle en las gomas busquemos algo por aquí como pueden ver la edición dorada con negro que nintendo está secando para ya me acerqué por una tarjeta estoy sacando para como memorizar el lanzamiento del juego y para este el lanzamiento de estas navidades está un poco de lo listo de estas navidades voy a abrir la consola por donde no era pero y es el tan esperado como siempre viene con su cargador suya típico cargador que es en las versiones americanas al menos si lo incluye en la versión europea y en la japonesa no por supuesto la consola que viene con esta fundita y la sacamos y dorada muy muy bonita y por supuesto con este tan singular efecto que son las dos tres fuerzas que acompañan el logo de nuestro de nuestra consola y nuestro juego que lo incluye en la versión descargable pero una ocasión también tenemos la versión física aquí que pueden ver es muy muy bonita vamos a prender la consola a ver si tiene un poco de carga mientras seguimos viendo lo que acompaña a la consola si viene por supuesto nuestro código de descarga y nuestros códigos de club nintendo que probablemente cuando esté viendo esto ya están usados no tiene mucha mucho problema se los muestro viene como descargar el juego completo miren las ya típicas cartas y ahora que no es una función muy 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 destacable pero pues para las personas que recién acaban de comprar sus tres días jamás abierto una en lo personal tengo tres tres días y jamás abierto no tengo los tres empaques nuevos nada más se amontonan las guías de inicio rápido que si no me equivoco estas son nuevas no las había visto en en otras ediciones del xl que es para evitarnos leer todo este larguísimo manual que en personal los manuales de nintendo son un poco gruesos y por supuesto viene en español francés inglés pues la es la consola región americana hacemos un poco con la configuración por supuesto el 0 principal la consola es muy muy bonita es un dorado muy brillante que en las imágenes este se siente un dorado mucho más flat mucho más liso pero al final de cuentas es un dorado brillante que le queda perfecto con toda la configuración de los de los celda no ya ves que en las versiones americanas de de los juegos de celda siempre tenemos las carácter doradas que lo personal no son mis favoritas pero quedan muy bien con ese 3ds vamos a darle ok a todo y por supuesto la refuerza muy muy bonita que nos acompañe esta vez y que esto sí es un poco acabado más sencillo mucho más este pálido que la versión normal esto ha sido todo por nuestro un boxing rápido del nintendo 3ds dorado sobre el gusto les guste y por supuesto espera la reseña de a link between the world este juego nuevo y que leído también las reseñas y que secuela de la link to the past no esté hasta la próxima gamers y sigan en tierra gamer aquí les traemos el tan esperado un boxing del nexus 5 yo sé que todo el mundo está esperando ver algunos detalles del dispositivo